Hoy les vamos a contar qué hacemos en Japón. Hola, yo soy Carmen. Yo soy Pablo. En este canal hablamos sobre cosas divertidas de Japón. Si te gustan estos temas, por favor, suscríbete al canal y ve el video hasta el final. Muchos nos han preguntado a qué hacemos en Japón. Y no estamos seguros si se refieren a qué nos dedicamos, o qué hacemos en Japón, cómo llegamos, o por qué llegamos, qué es exactamente el proceso, o la actividad que hacemos aquí, o los motivos personales, espirituales para estar en Japón. Entonces, pues hemos decidido hacer una serie de videos tratando de contestar cada uno de estos. Y del mejor modo posible, y pues a ver, ojalá también sea divertido para ustedes. Así es que, pues vamos allá. Primero, qué hacemos en Japón, cómo llegamos. La idea surgió, pues, bueno, estábamos viviendo en Italia. Surgió la crisis del 2008. Entonces, eso, pues a nosotros, como a muchos, nos pegó. Era ya muy difícil encontrar oportunidades para trabajo y así. Entonces, pues quisimos abrirnos nosotros las posibilidades. Y empezamos a ver qué podíamos hacer, ¿no? Si salirnos de Italia, si ir a otra parte de Europa, o incluso ir a México, donde teníamos familiares, ir a Canadá, y una de esas también fue Japón. No sé si ustedes saben, pero la crisis del 2008 es una crisis económica que pegó mundialmente, pero especialmente en algunos países de Europa, cómo fue Italia, bueno, Grecia es famoso por esto, en su momento Irlanda, España, etc. Entonces, sí, teníamos también familiares en España por parte de Carmen. Era una opción muy fuerte, pero, pues, la realidad es que no íbamos a encontrar una situación mucho mejor que en Italia. Nos gustaba muchísimo Italia, estábamos muy acostumbrados a nuestra vida, nos la imaginábamos a largo plazo, pero, pues, era momento de hacer maletas y seguir la aventura hacia nuevos horizontes. Entonces, pues, bueno, la primera opción, digamos, un punto seguro o una boya en el océano, el para nosotros fue México. Ahí llegamos, bueno, estuvimos buscando también oportunidades y, pues, bueno, pasaron los años, unos tres años más o menos, pues, no, no encontramos. No solo buscando oportunidades, sino tratando de crear nuestras propias oportunidades, sinceramente. En Italia trabajábamos, bueno, como músicos, habíamos trabajado ya con un par de disqueras, la segunda disquera con la que trabajábamos, prácticamente había sido empezada por un chico que lo hacía todo por internet y él hacía los contactos con otros músicos, etc., muy, muy movido. Y aprendimos muchísimo de él. Tratamos de hacer este mismo proceso en México, crear algún tipo de comunidad interrelacionada entre músicos experimentales, en búsqueda de publicar su música, aunque sea por internet, etc., de una forma independiente. Pero había una sensación también de mucha resistencia hacia la tecnología. No sé si en ese momento, no estoy hablando de ahora, pero no sé si en ese momento todavía no estaba tan de moda o tan común utilizar internet para este tipo de proyectos en México. No encontramos... No pudimos hacer demasiadas olas, no hubo mucho interés. A la vez, trabajar dando clases de música, etc., en México no será posible porque estudiamos en México, teníamos contactos, todo. Pero, bueno, yo tenía mucha resistencia a aceptar cualquier tipo de cosa que fuese nada más por palanca. Siempre he sido muy orgulloso, me gusta esforzarme en mi trabajo y que algo que yo logro sea por mérito, ¿no? Algo que yo alcanzo sea por mérito, no porque alguien me ayudó simplemente por tener el nombre correcto o el título correcto, etc. Me gusta... O sea, si lo tengo, está bien, pero eso es indiferente. Si soy tu amigo, está bien, pero es indiferente. Quiero que realmente sea algo por lo que me puedo yo lucir, en el sentido de que sea algo que yo realmente puedo aportar a algo especialmente, algo de valor especialmente, ¿no? Entonces, tampoco quería yo dar clases sin, pues, sin ganármelo directamente, ¿no? Y, pues, tampoco era yo muy, muy fan de dar clases, ¿no? Entonces, pues, inmediatamente empezamos a mirar fuera, buscar otros tipos de oportunidades. Por supuesto, queríamos trabajar en algo que tuviera que ver con música o con multimedia, creación artística, visual, con audio, todo este tipo de proyectos. Contactamos ciertas personas, compañías en Canadá a la vez. Nosotros estábamos haciéndonos a la idea de ir a Canadá. Incluso Roy ya estaba aprendiendo francés, imagínense, ¿no? Le poníamos caricaturas en francés para que algo entrara, ¿no? Sí, la idea era irnos a Quebec, entonces era más hacia el francés. En algún momento yo dije, bueno, sí, está bien, Canadá suena interesante, no es mala idea, pero, pues, también podríamos irnos a Japón. Así, simplemente fue un... ¿Por qué no? ¿No? Y empezamos el plan. Obviamente si era Canadá, pues, teníamos que sacar visa todos, pero en Japón, pues, por la nacionalidad, pues, era más, mucho más fácil, ¿no? Solo tenía que sacar yo visa, pero eso era fácil porque era una visa de esposa, ¿no? En Canadá teníamos que haber tramitado una visa, pasar ciertas cosas, etcétera, pagar dinero, finalmente, para los derechos de esta visa, que no era poco dinero, y no es de que estuviéramos así sentándonos en una gran cuenta de banco. Al inicio, pues, sí fue un cambio porque, en la decisión, porque, pues, Canadá está seis horas de México, ¿no? Seis horas en avión en México. Bueno, Japón está casi del otro lado del mundo. Al inicio sí sentí, bueno, yo en personal sí sentí un poco la incertidumbre, ¿no? De estar del otro lado, ¿no? Es muy lejos. Pero, bueno, viendo las posibilidades, todo, no es que no hubiera de otro, sino que era la mejor posibilidad que teníamos, ¿no? Sí, empezamos todo el papeleo, fuimos al consulado, sacamos la visa, ya había nacido Yu, entonces ya estaban Ro y Yu, y le sacamos también los pasaportes, todo ya listo para venir acá, ¿no? Teníamos planeado venir, ya en algún momento, pero se nos atravesó una situación muy complicada, fue el terremoto y tsunami que pegó en Tohoku, esto atrasó nuestros planes prácticamente un año, pero finalmente ese año sirvió también para asentar mejor ciertas cosas, nació Yu en México durante ese tiempo, empecé a trabajar con un blogger en esa época muy, muy famoso, bueno, también tenía un canal YouTube, salía bailando como Stormtrooper en las calles de Tokio, pero tenía su blog y yo manejaba su comunidad en español y promocionaba su, tenía un programa de TV en Japón y lo promocionaba yo, estuvimos a punto de colocar este programa en Canal 11 de México, etc. La cosa es que pues recibían cierta paga, por supuesto, suficiente para llegar a Japón y no morirme de hambre, pero para una persona. Pablo vino primero, digamos, pues fui al scout a ver qué hay, a ver qué hay e inspeccionar todo, ver el terreno, cómo están las cosas, viendo que estaba bien todo, o sea, había mucha oportunidad de trabajo, creo que al mes de que llegaste, más o menos, encontró una entrevista, bueno, tuvo una entrevista de trabajo y esa fue la que arrancó todo, arrancó todo, ¿no? Al siguiente mes llegamos nosotros tres, Royu y yo estábamos en un departamento pequeño de dos habitaciones, pero muy felices, ¿no? Podíamos ver cómo iba a crecer todo, ¿no? Sentir la esperanza de que todo iba a ir mejor, ¿no? Claro, extrañamos muchas cosas, extrañamos primero que nada nuestra familia, que estaba en México, o que está en México, más bien. En México, pues, no era nuestra casa, era de mi, bueno, no era, es de mis padres, pero ellos rentan en casa, así, la casa la usábamos nosotros gratis, sin pagar prácticamente nada, muy cómoda, muy grande, muy lujosa, lo que sea, y de repente mudarnos a Japón y vivir en un departamento minúsculo, fue quizás incluso más shock para ellos, yo me lo esperaba a cierto punto, pero, y luego, bueno, no sé si ustedes saben, pero las rentas en los departamentos aquí en Japón, cuando llegas al departamento no tienen ni los sockets de los focos, ¿no? No hay nada. Viene pelón el departamento 100%, inclusive la estufa, todo te lo pones tú, esta es la norma general, es muy difícil que encuentres departamentos así abiertos con todo amueblado, claro, los hay, pero son extraordinariamente caros y son para estadías cortas, pero digamos, las estadías largas normalmente vienen así, sin nada, entonces tuvimos que empezar de cero, obviamente viajamos de Italia a México y de México a Japón sin nada, con nada, o sea, sin refrigerador, sin piano, sin estufa, sin mesa, o sea, nada, nada, nada. Cuando fuimos de Italia a México llevamos siete bultos, decimos maletas pero no son maletas, eran bultos, o sea, eran unas cuantas maletas, Ro también contaba como un bulto en ese tiempo porque era muy bultito y pero había que estarlo checando el más preciado de todos, pero ocupaba su esfuerzo moverlo de un lado al otro, en mochilas, llevábamos equipo de audio, llevábamos siete bultos en total y por supuesto se nos quedó casi todo en Italia, en México por la misma historia no habíamos comprado gran que, es la verdad, entonces fue más fácil mudarnos, otra vez siete bultos, no, no fueron siete bultos pero nos mudamos, pues en Japón, llegando a Japón, sí, como dice Carmen, al mes, más o menos, tenía yo esta oportunidad de trabajar con esta empresa en marketing, por internet y exportaciones, estuve trabajando con ellos por siete años, permitió sentarnos en Japón, tener nuevos proyectos dentro de Japón al tener una estabilidad económica más real, todo lo que aprendí en este trabajo también nos ayudó a empujar la idea de hacer nuestro canal YouTube en el sentido técnico, o sea, la idea filosófica y sentimental es una, pero en el sentido técnico de cómo usa la cámara, de conocer y el uso de internet, del marketing en internet, de los ads, todo esto, pero a través de la experiencia en este trabajo, entonces, pues para nosotros fue todo una ganancia, nunca fue tiempo perdido, no estábamos trabajando directamente en cosas de arte ni de música, pero nos estaba sirviendo para poder potenciar nuestra promoción de arte y música en un futuro, o sea, ahora. Era nuestra inversión, ¿no? Una inversión de tiempo y conocimiento, bueno, aprender cosas para después aplicarlas en lo que nosotros queríamos hacer que es, pues, este canal con todos juntos y usando nuestra música y... A diferencia de otras personas que han venido a Japón y se casan con la persona de sus sueños, lo que sea, y es una historia muy romántica, nuestra llegada a Japón no fue muy romántica, fue más como un escapar de las crisis económicas, fue encontrar nuevas oportunidades. Japón se convirtió en una tierra de las oportunidades para nosotros. Mi mamá es japonesa directamente y siempre me había gustado la idea de venir a vivir a Japón, o sea, venía seguido, relativamente seguido por vacaciones, alguna vez incluso fui a algunas clases en primero de primaria y así, pero vivir así a largo plazo, mucho menos trabajar, jamás, ¿no? Entonces era una experiencia que queríamos probar, y pues no tenía tiempo, no tenía fecha de caducidad, ¿no? Si nos gustaba, si nos sentimos bien, nos seguíamos, y si no, pues nos íbamos a algún otro lado y a ver qué pasa, ¿no? Y un poco sigue así, ¿no? Claro, ahora es un poco más difícil movernos, somos más, van a ser más maletas, tenemos ya una casa, la cual pues estamos muy a gusto, pues ya digamos, las raíces empiezan a sentarse, pero no está dicho que aquí nos vayamos a quedar, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, buena o mala, cualquier cosa nos puede sacar de aquí, por así decirlo. Pero pues resumiendo, ¿qué hacemos en Japón? Pues estamos gozando la vida, ¿qué hacemos en Japón? Viviendo Japón. Viviendo Japón. La próxima vez que hablemos de esto, probablemente les hablaremos no sólo de cómo llegamos en el sentido más, como un cuento de historia cronológica, sino qué hacemos exactamente en Japón, bueno, ya les conté un poco de qué va el trabajo, pero me gustaría mostrarles un poquito más en detalle de qué es lo que me dedico físicamente, así ya tal cual, cómo es mi día de trabajo en Japón. Tengo la fortuna de trabajar desde mi casa, esto no es la regla en Japón, la compañía con la que trabajo, estoy en contacto continuo con ellos, pero digamos, mi escritorio simplemente está en mi casa. También nos gustaría contarles un poquito más de, bueno, ese lapsus entre que nos conocimos, que vieron en el video de nuestra historia de amor, que está aquí arriba, y que sucedió, que nos fuimos a Italia y todo esto, y luego que llegamos hasta Japón, pues hay unos buenos añitos ahí. Que poco a poco les iremos contando, los iremos poniendo en temáticas, y pues iremos haciendo videos contándoles todo esto. Bueno, espero que les haya divertido este video, realmente no sabemos, no estoy seguro, o bueno, no estamos seguros si respondimos a su pregunta de qué hacemos en Japón, o cómo llegamos a Japón, no hay muchísimo más. Por supuesto que, si hay algún detalle que no tocamos, déjenlo en las preguntas, y haremos lo posible, sea por video, o sea, en los mismos comentarios de contestar. Si hay alguna duda que tienen, si o sea, querían saber cómo llegamos, porque hay algún trámite que quieran hacer y todo eso, lo pueden preguntar también en los comentarios. Intentaremos de ayudar, lo más que podamos, no somos expertos, no somos abogados, no es algo que podemos hacer profesionalmente, pero les podemos contar nuestra experiencia, o de nuestros conocidos, o incluso si lo dejan en los comentarios, alguien más puede aconsejarles, obviamente. Si, alguien que haya tenido esa experiencia, quizás les puede comentar, o ayudar. Si te gustó este video, no olvides darle like, y de suscribirte al canal, y dejar tus comentarios, cualquier pregunta que nos quieras hacer, con hashtag OyeRoyumi, si quieres también, para que sea más fácil para nosotros encontrar las preguntas, y pues contestarlas. Bueno, también queríamos mandarles saludos a todos los que nos han pedido que les mandemos saludos en los comentarios, no nos hemos olvidado, no es que no lo queramos hacer, es que queríamos que lo dijera Royu y me, en el video, pero por diestas y siniestras de la edición, ni del estilo del video, no se ha dado la ocasión, y no queremos que parezca que ya no nos importa, ni mucho menos. Leemos todos los comentarios, leemos todos los comentarios, nos tardamos mucho, perdón, pero por fortuna, cada vez son más comentarios, pero siempre haremos lo mejor para leerlos, y por supuesto, para responder. Y así es que también, dentro de estos saludos, queremos saludar a, a Nilsa y a María Polvo, a Ivana y su papá Iván, Diosdado, a Takeo y a Mauri, que nos siguen, y nos mandan también, muchos comentarios muy bonitos, muchísimas gracias, también a todos ustedes, que nos han apoyado, por todo este tiempo, y todos sus comentarios positivos, muchísimas gracias. Como siempre decimos, ya le pondremos subtítulos, aquí van a estar los subtítulos, Bye, bye, また見てね, 次回も, お楽しみに,